Muy bien, pues, buenos días. La clase pasada nos quedamos en este último teorema, entonces lo voy a retomar, que es el teoremón para el caso de espacios vectoriales de dimensión finita, ¿sí? Entonces aquí el enunciado nos está diciendo que si ves un K espacio vectorial que es generado con un conjunto finito, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un conjunto S, voy a ponernos un conjunto A, un subconjunto de S, tal que la cardinalidad de este conjunto es finita, entonces digamos que es igual a un M. De tal manera que este conjunto, al tomar el conjunto generado, nos va a dar todo nuestro espacio vectorial. Eso es lo que nos está diciendo estos dos primeros renglones, que es generado con un conjunto que es finito. Entonces a partir de un conjunto, bueno, entonces existe una base para B, y por lo tanto tiene una base finita. Lo que vamos a hacer, ya más o menos había platicado la demostración de esto, simplemente la voy a recordar, es que a partir de un subconjunto que vayamos a tener de S, entonces digamos que vamos a partir de un S0, ajá, subconjunto de B, y a partir de este conjunto S0, lo que vamos a hacer es completar a una base. Ahora, dado que nuestra hipótesis nos está diciendo que el espacio vectorial es generado con un conjunto que es finito, pues este proceso de estar encontrando o completando una base para B a partir de nuestro subconjunto S0, pues va a ser finito. Entonces en ese sentido, la demostración que estamos haciendo aquí es por construcción, estamos construyendo una base a partir de un subconjunto de B, este, un subconjunto de B. Entonces, la manera que lo vamos a demostrar es la siguiente. Como primer paso, vamos a tomar nuestro subconjunto, entonces nada más déjenme, aquí está completando, vamos a tomar, sea S0 un subconjunto de B. Ahora, primer caso es si ese subconjunto S0 es igual al vacío. Si es igual al vacío, nosotros sabemos que el generado de ese conjunto es el 0. Ahora, si este generado de ese 0 nos está generando todo nuestro espacio vectorial, eso quería decir que estaríamos, estamos trabajando con el espacio vectorial 0. Entonces, en este caso, si nuestro espacio vectorial es el 0 y el subconjunto que nos estamos tomando es el vacío, entonces la base para B es el vacío, que es ese 0. Entonces, en esa parte ya tendríamos una base finita cuya cardinalidad es vacío porque es el vacío, es 0, perdón. Ahora, del otro lado, vamos a suponer que este S0 tiene cardinalidad 1. Entonces, aquí tenemos la opción donde D1 es distinto de 0. Ahora, si S0 es igual a un vector distinto de 0, lo que vamos a tener es que este conjunto es linealmente independiente. Ahora, nos preguntamos, ¿el generado de ese S0 es igual a todo nuestro espacio vectorial? Si eso es verdadero, querría decir que nuestro subconjunto S0 ya es base para nuestro espacio vectorial. Lo que querría decir es que la dimensión de B es igual a 1. Ahora, antes de irnos al segundo caso, que es donde el generado de ese S0 no es el espacio vectorial, les pregunto algo. ¿Por qué yo tengo que agregar la hipótesis donde B1 es distinto de 0? Porque la tengo que poner y no considero el caso donde B1 es igual a 0. Pues que ya lo hicimos, ¿no? No, de hecho, para ese 0, en el caso anterior, es el vacío. Ajá, no es el conjunto que tiene el 0. Ajá, el generado del vacío es el subespacio 0. Porque el 0, exactamente, porque el 0 siempre va a ser linealmente dependiente. Entonces, queremos completar una base. Entonces, si agarramos un conjunto que ya tiene el 0, no importa cuántos vectores estemos añadiendo a ese conjunto, siempre va a ser linealmente dependiente. Eso quiere decir que nunca vamos a tener nuestra base. Ajá. Entonces, por eso es importante. Por eso solo nos consideramos el caso donde nuestro vector es distinto de 0 para tener la condición de linealmente independiente. ¿Vale? Ok. Ahora, si continuamos, si el generado de nuestro subconjunto de ese 0 no es el espacio vectorial, lo que quiere decir es que vamos a tener otro vector de 2, aquí, tal que no está en el generado, y al momento que lo agreguemos a nuestro conjunto, ese va a ser linealmente independiente. Ahora, ¿qué estamos utilizando aquí? Ese es el caso si B, si el generado de ese 0 es distinto de B. Entonces, dado que el generado de un conjunto siempre es un subespacio vectorial de B, pues siempre vamos a tener la contención de que el generado de ese 0 está contenido en B. Ajá. Entonces, la igualdad del conjunto generador es ver la otra contención. Ajá. Ahora, si es distinto, lo que quiere decir es que esta contención es propia. Como es propia, nosotros podemos exhibir este otro vector que no está en este generado. Eso es lo que estamos utilizando en toda esta parte. Y seguido de la I, de que el conjunto es linealmente independiente, estamos utilizando nuestro lema. Entonces, me voy a regresar al lema que mostramos el lunes. Aquí está. Nada más para que lo tengamos bien presente. Entonces, si yo tengo un subconjunto de vectores que es linealmente independiente y un vector que no está en ese, entonces, ese unión, ese vector, es linealmente dependiente si pertenece al generado. Lo que estoy haciendo es la negación de todo esto. Ajá. O la equivalencia de este teorema en su versión negativa, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy aplicando aquí, ¿no? Solo estoy justificando qué es lo que estoy utilizando. Muy bien. Ya que tenemos eso, ahora nuevamente nos preguntamos si la unión de ese cero con el nuevo vector genera todo nuestro espacio vectorial. Ajá. Entonces, si lo genera, entonces ya tenemos una base de B y en este caso estaríamos diciendo que la dimensión de B es igual a 2, ¿no? Porque estamos teniendo ese cero, que es el conjunto que tiene un vector, y le estamos agregando otro, ¿no? Ahora, si no genera nuestro espacio vectorial, realizamos el mismo procedimiento. Es decir, vamos a exhibir, más bien, existe un vector B3 en B, tal que no está en el generado de S1. ¿Quién era S1? Ah, bueno, el conjunto que tiene al vector B1 y B2. Entonces, el conjunto que tiene a los tres vectores B1, B2 y B3 es linealmente independiente. Entonces, aquí nada más estamos denotando a S2 como el conjunto de la unión de S1, que es el paso anterior, con el nuevo vector B3. Y nuevamente nos preguntamos, si el generado de S2 es todo el espacio vectorial, entonces ya tenemos nuestra base que es S2. Ahora, nuevamente, aquí tendremos la conclusión que si pasa esto, entonces la dimensión de B es igual a 3. Ahora, nuevamente nos preguntamos, si el generado de S2 no es el espacio vectorial, realizamos el mismo procedimiento. Existe un vector B4, tal que bla, 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 bla. ¿Sí? Ahora, aquí viene nuestra hipótesis importante de nuestro enunciado, de nuestro teorema. Dado que B es generado por un conjunto finito, este proceso termina. ¿Sí? Este proceso termina. Lo que quiere decir es que existe B1, B2, bueno, de hecho, así lo voy a poner, existe un SN que va a ser el conjunto de vectores B1, B2, hasta, déjenme seguir la anotación, Bn más 1, tal que este conjunto, SN es base para B. Y en este caso, estamos diciendo que la dimensión de nuestro espacio vectorial es igual a N más 1, lo que quiere decir es que tenemos una base finita, ¿no? Entonces, la dimensión de nuestro espacio vectorial es finita, ¿no? Entonces, aquí es B. Entonces, déjenme ver si les escribí, ah, bueno, sí, aquí está escrito de mejor manera, S menos 1, acá les puse S más, déjenme ponerlo como interior, SN más 1, ¿no? Esta es una base, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que si ustedes tienen un espacio vectorial que se genera con un conjunto finito, siempre pueden encontrar una base, ¿sí? Entonces, esta construcción, lo que estamos diciendo en esencia es que todo espacio vectorial de dimensión finita tiene base, ajá. Entonces, ese es como, este teorema es la versión débil de que todo espacio vectorial tiene base. entonces, ¿hay alguna duda con ese teorema? ¿Con la construcción que se está haciendo? Yo tengo una duda, pero si quieres la vemos al final porque ya es un poco viejita mi duda. O sea, digo sin, sin entender bien esto del generado y, o sea, sí entiendo la definición, pero como que, ajá, pero si quieres lo vemos después. Sí, de hecho va a ayudar ahorita que estoy, vamos a hacer como este panorama general de lo que hemos visto. Entonces, ajá. Ok, qué bonito. Sí, entonces aquí es un, de hecho es como un mapa mental, de hecho intenté hacerlo de la manera correcta porque en teoría los mapas mentales se escriben de, hacia la derecha, ¿no? Entonces, de, en ese sentido estoy trabajando los temas. Ajá, entonces iniciamos con espacios vectoriales, entonces todo lo que están, este, coloreado de color verde son las definiciones. Ajá, entonces de entrada nosotros vimos espacios vectoriales, entonces un espacio vectorial lo podemos entender como una sexteta, creo que así se dice, donde vamos a tener un conjunto no vacío que va a ser nuestro B, vamos a tener un campo que va a ser nuestro, el campo donde, los escalares, la suma de vectores, ajá, la suma de producto por escalar, el cero del vector y el uno del campo, ¿sí? Entonces, nosotros nos dedicamos gran parte del inicio del curso a hacer esta distinción entre la suma de vectores, el producto por escalar, quién es va a ser nuestro neutro aditivo, nuestro neutro multiplicativo, y ahí, y dependiendo de la suma y del producto por escalar, pues vamos a tener la, podemos tener un espacio vectorial o no, aunque estemos trabajando los mismos conjuntos y el conjunto de escalares, ¿no? Entonces, una manera abreviada de decir cuándo algo es un espacio vectorial, pues, nuestro conjunto vacío que es B, nuestro conjunto de vectores con la suma es un grupo abeliano, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí como ya estoy diciendo que es una operación y es una acción del espacio vectorial, entonces ya estoy asumiendo que es cerrado, ¿no? Porque recuerden que eso quiere decir que es una función que está bien definida, ¿sí? Bueno, entonces con eso, pues el grupo abeliano es que, bueno, tenemos la cerradura de la suma, tenemos el neutro aditivo, tenemos inversos aditivos y es conmutativo con la suma, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan que es un grupo abeliano, no un anillo abeliano, lo que quiere decir es que bajo esa operación que están trabajando se cumple la conmutatividad, entonces el conjunto de vectores con la suma es un grupo abeliano. Los vectores con el producto escalar, bueno, aquí, este, aquí tendría que ponerle, bueno, producto por escalar, estoy aquí tomando ya el producto con los escalares, justamente, producto por escalar, aquí lo que quiero decir es que el producto por escalar es conmutativo, es asociativo, tenemos el neutro que es el neutro del, del espacio vector, del campo, perdón, y, y ya. Y por último, cuando tenemos la suma y el producto por escalar, tenemos la distributividad, ajá, entonces tenemos la distributividad de nuestros vectores y distributividad, ajá, este, del escalar en la suma de vectores y la suma de escalares en un vector, ¿no? Entonces, ahí tenemos la distributividad, entonces, un espacio vectorial lo podemos entender o lo podemos trabajar con esos tres rubros, ¿no? Que es un grupo abeliano con la suma, con el producto por escalar, es conmutativo, asociativo y también un neutro y se cumple la distributividad con la suma y el producto por escalar. Lo otro que estuvimos trabajando, seguido de eso, motivados de cómo estudiamos la teoría de conjuntos en la introducción a la teoría de conjuntos, es los subespacios vectoriales y la equivalencia que nosotros dimos es un espacio vectorial de vectores es aquel que tiene el neutro aditivo del espacio vectorial cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. La definición que nosotros trabajamos es W es un subespacio vectorial de D si es un subespacio vectorial sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir que sea sí mismo? Que las operaciones las estamos restringiendo a los elementos de W y eso es equivalente a esas tres condiciones. Una vez que trabajamos subespacios vectoriales seguido con esa motivación de encontrar subespacios vectoriales y la definición de ciertos conjuntos como la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial, la unión no necesariamente, la diferencia no es un subespacio vectorial, definimos lo que es la suma de conjuntos y a partir de la suma de conjuntos dimos la definición de una suma directa, ¿sí? Porque esa definición de suma de subespacios vectoriales se comporta bien con el subespacio vectorial, que queremos decir que la suma de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Entonces aquí tenemos la definición de suma directa, es como una partición, sí, de hecho, ya que estamos trabajando bases, vamos a dar el espacio, recuerden que nuestro objetivo es estudiar espacios vectoriales, lo que quiere decir es que a partir de la suma directa, que es ahorita el concepto que estamos trabajando, pues estamos haciendo como una partición de nuestro espacio vectorial en dos cachitos o n cachitos en el caso finito. Ahora, si nosotros logramos encontrar base para cada uno de esos cachitos, quisiéramos que al momento de tomar la unión de todos esos conjuntos que son las bases de los respectivos subespacios vectoriales, pues sea un espacio es una base para el espacio vectorial total, y la respuesta es que sí, ajá, entonces, justamente eso de unir las bases de cada uno de esos subespacios vectoriales, en el caso donde tenemos una suma directa, pues estamos haciendo como una especie de partición, ¿por qué una especie de partición? Porque todos los subespacios vectoriales tienen que coincidir en el cero, ajá, entonces, no puede ser una partición porque tienen un elemento común, pero solo es como, solo están teniendo uno en común, ¿no? Si hay alguien más, entonces, esa propiedad de unir las bases, entonces tenemos una base del espacio vectorial, no necesariamente va a ser cierta, ¿sí? No, 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 recuerden, cuando ustedes están trabajando suma directa, W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, entonces, aquí nos regresamos a la definición de subespacio vectorial, tienen al cero, ajá, entonces, ambos tienen al cero, entonces la intersección al menos está al cero, por eso, la intersección de subespacios vectoriales sigue siendo subespacio vectorial, porque el cero está ahí, es el vector que está en común en todas las espacios vectoriales, dime, dime, falta algo en el del linealmente independiente, ¿no? Todavía no menciono. Ah, perdón. Sí, no, o sea, ahorita estoy dando como el resumen de cómo hemos trabajado los temas, ¿no? Entonces fuimos definición de espacio vectorial, subespacios vectoriales, suma directa, ¿no? Ahora, a partir de la suma directa, ahí queremos, a partir de la suma de subespacios vectoriales, lo que estuvimos trabajando son los conjuntos generadores o el generado de un conjunto, que son dos cosas distintas, ¿sí? Un conjunto generado son los conjuntos que nos van a interesar, ¿por qué? Porque queremos encontrar bases, ¿sí? Entonces, un conjunto generado es aquel que su generado es todo el espacio vectorial. Ahora, aquí, ¿cuál es la definición del generado de S? Ah, bueno, pues es el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores de S. Ajá, entonces, aquí va a ser el conjunto de todas las combinaciones lineales alfa I hasta N de VI, tal que alfa I es un escalar y todos los VI son elementos de S. Ajá, entonces, si todas estas combinaciones, todos los vectores que se expresan como combinaciones lineales de vectores de S coinciden con todos los vectores del espacio vectorial, entonces, estamos hablando que es un conjunto generado. Si es distinto, simplemente estamos diciendo el generado de un conjunto. Entonces, aquí, el orden de las palabras se afecta el significado de lo que estamos trabajando. Conjunto generador igual al espacio vectorial generado de un conjunto no necesariamente. Entonces, ahí tenemos el conjunto de espacios generadores y seguido de eso trabajamos los conjuntos linealmente independientes, ¿no? Entonces, los conjuntos linealmente independientes son aquellos que sus vectores no se pueden escribir como combinación lineal de los demás. Ajá, ¿cómo definimos eso? Bueno, si tenemos S, un subconjunto de B y nos tomamos cualquier combinación lineal de vectores de S iguales a cero, si es linealmente independiente, querría decir que todos los escalares que nos estamos tomando es igual a cero. Entonces, en medio de estos dos conceptos, que es conjuntos linealmente independientes y conjuntos generadores, en ambos están trabajando sistemas de ecuaciones. Ecuaciones. Ajá, entonces, si ustedes quieren demostrar que algo sea linealmente independiente a partir de la definición así tal cual como está, al final les van a introducir un sistema de ecuaciones y tienen que encontrar el conjunto solución. ahora, si el conjunto solución solo es el cero, solo es el cero, entonces es linealmente independiente. Si las soluciones de su sistema de ecuaciones no es la trivial, es decir, que no es el cero, sino que hay alguien más, entonces estaríamos diciendo que es un conjunto linealmente dependiente. Ajá, entonces, un conjunto linealmente dependiente es la negación del conjunto linealmente independiente, entonces aquí tal cual, es, si no es independiente es dependiente, si no es dependiente es independiente, ¿no? Entonces, ahí pues el lenguaje nos está diciendo tal cual, ¿no? Ahora, este, entonces aquí algo importante, por eso estaba viendo con los ayudantes, recordar la parte de resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Porque todo esto, este, la, una parte muy fuerte es encontrar las soluciones a sistemas de ecuaciones. Muy bien, ya que tenemos eso, introducimos lo que es el concepto de base, ¿sí? Entonces, el concepto de base, vamos a tener conjuntos linealmente independientes y conjuntos generadores, ajá, lo que quiere decir es que tiene que satisfacer estas dos propiedades, ¿no? Beta, beta es una base de B, si beta es linealmente independiente y el generado de beta es igual a B. ok, ese es el concepto de base y a partir de bases estamos definiendo lo que es la dimensión, ¿sí? Entonces, la dimensión de un espacio vectorial recae en la cardinalidad de la base, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una base cuya cardinalidad es finita, estamos hablando que tenemos un espacio vectorial de dimensión finita. La negación de esto es que no es finito, lo que quiere decir es que la base que estamos obteniendo no es de cardinalidad finita, ¿no? Entonces, a ese punto es todo lo que hemos trabajado, solo están las definiciones como tal. Ahora, de aquí ¿hay alguna duda? ¿Pregunta de este diagrama? Son las definiciones y son los conceptos los conceptos importantes que hemos trabajado, ¿no? Yo, maestra, la I va entre 1 y N, ¿verdad? De los linealmente independiente. Sí, aquí aparece como una N, pero es un 1. Ahí está. ¿Algo más? No. Ok. Bueno. Bueno, ese es como nuestro diagrama de los temas y de las definiciones o equivalencias de las definiciones. Y este otro son entre ejemplos y resultados, ¿no? Entonces, ejemplos de espacios vectoriales que hemos trabajado son los que están en color verde. De hecho, ya habíamos realizado esta lista. Ejemplos de espacios, subespacios vectoriales, bueno, solo estoy señalando los dos que son triviales, es decir, que siempre los vamos a tener en todo su espacio vectorial, que es el subespacio cero y, entonces, aquí tenemos el subespacio cero y el total, que es el espacio vectorial, ¿no? Entonces, estos son los subespacios vectoriales triviales, entonces, cada vez que ustedes se estén presentando o trabajando subespacios vectoriales desde el punto de vista gebraico, pues, nos gustaría saber si no hay en medio más subespacios vectoriales, como el caso de Redos, tenemos los únicos, digamos, tres subespacios vectoriales o conjuntos que son subespacios vectoriales, son los triviales, que serían cero, tenemos en medio lo que van a ser todas las rectas que pasan por el origen, que es un subespacio no trivial, y por último tenemos el total, que es ese arreglo, ¿no? Bueno, ahí tenemos los subespacios vectoriales y aquí les estoy colocando algunos resultados que son importantes tanto para los conjuntos generalmente dependientes, independientes, y el generado de un conjunto. Entonces, para el primero, nosotros realizamos como un pequeño análisis de las posibilidades para dos conjuntos, los dos resultados que son este, que abstraigo de ese análisis son los siguientes. Si tenemos un conjunto linealmente independiente que contiene a otro S1, entonces S1 es linealmente independiente, ¿no? Entonces, el que está contenido en S también va a ser linealmente independiente, y esto se cambia cuando estamos trabajando dependencia lineal. Es decir, si S es un conjunto linealmente dependiente y este está contenido en otro llamado S1, entonces en uno más grande, entonces S1 también va a ser linealmente dependiente. Entonces, aquí, ejemplo de esto, habíamos dado por ejemplo el cero. Ajá, el cero es S, ajá, es linealmente dependiente, entonces cualquier otro conjunto que contenga a S, pues también va a ser linealmente dependiente. En el otro caso, si yo tengo y comienzo a partir de un conjunto linealmente independiente, digamos, este, pues si yo me agarro cualquier subconjunto de este va a ser linealmente independiente. Ajá, ok, esos son resultados importantes en linealmente independiente e independiente y para el generado de un conjunto tenemos esos tres resultados. El primero es que el generado de un conjunto es el mínimo conjunto que contiene a S, ¿no? Entonces, este resultado es importante también cuando estamos trabajando bases. ¿Por qué? Porque dijimos que las bases no son únicas, pero lo que van a coincidir son en la cardinalidad. Entonces, si existe alguien más que el generado del espacio vectorial, alguien más chiquito que su generado es todo el espacio vectorial, entonces querría decir que la base no es la que estaríamos trabajando. Bueno, esas son algunas implicaciones que podríamos tener de este resultado. El segundo nos está diciendo que la unión, el generado de la unión es la suma de los generados y por último la intersección de los generados no vamos a tener una igualdad, simplemente vamos a tener una contención. Puede ser esa contención, puede ser subconjunto propio, pero la igualdad no siempre va a ser cierta. Entonces, el generado de la intersección está contenida en la intersección de los generados, ¿no? Entonces, esos son como resultados súper, digamos, significativos de estos dos temas que tienen que tener siempre presentes. Y por último, estoy colocando el teorema de que hemos demostrado hasta ahora de bases. Entonces, si B es generado por un conjunto finito y S1 es un subconjunto de B, entonces existe un conjunto S tal que es base. Por lo tanto, B tiene una base finita. Entonces, este teorema lo que nos está diciendo es completar a una base a partir de un conjunto o un subconjunto de B. Entonces, hay más resultados, hemos trabajado muchísimos resultados, pero quise colocar solo estos en el sentido de lo que estamos persiguiendo, ya lo vamos a demostrar yo creo que el viernes, que todo espacio vectorial tiene base. Ajá. Y bueno, ese es el resumen entre los teoremas, bueno, lo de algunos resultados, los ejemplos, es muy importante tener como muchos ejemplos y bueno, han trabajado más ejemplos en sus tareas y las definiciones. Entonces, quedan 20 minutos, yo creo que no me va a dar tiempo de continuar con el tema, entonces lo que vamos a hacer es darle espacio a dudas que tengan, no directamente de la tarea, ¿sí? Dudas conceptuales de lo que hemos visto, por eso para mí es significativo tener todo este diagrama, es el panorama general de lo que hemos estudiado y lo mínimo que tienen que saber, que son las definiciones. Ajá. Entonces, ahora sí, pues, Lola, me preguntabas por ahí del generado de un conjunto. Sí, o sea, ya sé que volviste a decir la definición y todo, pero es que como que no, no sé, está un poquito abstracto, no sé si haya ejemplos como de un conjunto y su generado para poderlo visualizar o si no, en algún librito que pueda encontrar todo eso, como un buen ejemplo, eso siempre me ayuda. Ok, a ver, vamos a ver, este, también, ¿qué me están diciendo aquí? ¿Cómo podría ser una base para un conjunto de matrices? Y, este, voy a juntar esas dos, primero generados y luego nos vamos a esa pregunta. Entonces, el generado de un conjunto, recuerden que solo es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Ajá, entonces, vamos a hacerlo primero en el caso finito, definirlo en el caso finito, es decir, este, S, un subconjunto de B, de N vectores, de 1, B2, hasta BN, ¿no? Entonces, aquí tengo un subconjunto de vectores, entonces, el generado, el generado de S, coma, denotado, es normal, es normal que en clase luego uno entienda y cuando empieza a hacer la tarea, este, hay dudas, ¿no? Es lo normal. Entonces, aquí, el denotado, este, no me acuerdo cómo se llama ese simbolito, pero es en la notación que yo sigo para el generado, entonces, aquí vamos a tener todas las combinaciones lineales, alfa 1, B1, más alfa 2, B2, más alfa 3, B3, hasta nuestro último vector, tal que cada alfa I es un escalar y nuestros BIs pertenecen a S para toda I, que va desde 1 hasta N, ¿no? Entonces, ahí tenemos el generado del conjunto. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos desde lo más, este, ¿cómo decirlo? El, en orden, en orden con respecto a cardinalidad, sin meter, bueno, y bueno, vamos a empezar con la cardinalidad 1. Entonces, vamos a suponer, suponemos que nuestro espacio vectorial es R2. Ajá, me voy a tomar S como el conjunto que tiene al vector el 1,0, ¿no? Que es el más sencillo, que es el canónico, uno de nuestros canónicos. Entonces, el generado de S por la definición que está escrita arriba nos está diciendo que es un escalar alfa 1, alfa, tengo un vector, entonces, solo le pongo alfa, por nuestro vector 1,0, tal que alfa es un número real, ¿no? Porque estamos viendo R2 sobre R. Muy bien, esa es la definición. Realizamos la operación, este, la operación del producto por escalar, entonces, el generado de este conjunto simplemente van a ser todos los pares ordenados de la forma alfa, coma 0, tal que alfa es un número real. Ajá, entonces, ese es el generado. Entonces, es como pasos, ¿no? Primero es el conjunto, tenemos la definición y aplicamos las definiciones de nuestras operaciones. Gráficamente, esto nos está diciendo que el generado de nuestro conjunto es todo el eje X. Ajá, entonces, lo que está azul, este es el generado de S. Ahora, según, un segundo ejemplo, vamos a tomar a S como un conjunto que tiene dos vectores, entonces, tengo el 1, este 0 y le voy a poner el 1, el 1, el menos 1, menos 1. Ajá, entonces, tengo esos dos vectores, ah, bueno, aquí voy a colocar S, es este vector canónico, ¿no? Tiene este, es el conjunto que tiene este vector canónico. Ahora, aquí me agarro esos dos vectores, eso quiere decir que el generado de S son todas las combinaciones lineales de esos dos vectores, entonces, vamos a colocar alfa 1, 1, 0, más alfa 2, menos 1, menos 1, tal que alfa 1 y alfa 2 son números reales, ¿sí? Entonces, aquí aplicamos las operaciones que en el espacio vectorial, entonces, tenemos producto por escalar y tenemos suma, entonces, simplificando, este va a ser el conjunto de pares ordenados o de vectores de la forma alfa 1 menos alfa 2 coma menos alfa 2, tal que alfa 1 y alfa 2 son reales, ajá, entonces, aquí geométricamente ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo me agarro el plano, vamos a ubicar nuestros vectores que pertenecen a nuestro conjunto ss, entonces, es el canónico 1,0, entonces, aquí tengo este canónico 1,0 y por el otro lado tengo el canón, el vector menos 1 coma menos 1, entonces, aquí está, el vector menos 1, menos 1. Ahora, este, las combinaciones lineales, vamos, para poderlas ubicar aquí, aquí, en nuestro espacio, a partir de estos dos vectores, lo que vamos a utilizar es la interpretación que trabajamos de suma de vectores y producto por escala, ¿sí? Entonces, de todas las posibilidades que tenemos, entonces, primero voy a suponer, voy a tomar el generado del vector menos 1,1, entonces, espérenme, déjenme, ahí está, entonces, el generado del 1,0, perdón, es este, el generado del menos 1,1 es este otro. Ahora, si yo realizo, este, todos los posibles productos por escalares y sus respectivas sumas, el generado va a ser todo mi espacio, por ejemplo, si yo realizo la suma de estos dos vectores, voy a tener este vector. Ajá, entonces, lo voy a poner en otro color. Ajá, entonces, ese vector es esta suma, ¿no? Si yo agarro ahora y multiplico por menos 1 el vector menos 1,1, entonces, voy a tener este reflejado y si yo realizo la suma con estos dos, entonces, aquí tengo este otro vector. Ajá, entonces, aquí lo que estoy haciendo con eso es mostrar algunas posibilidades de cómo estamos generando vectores. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es llenar todo R2. Ahora, como dato, una vez que estemos tomando este generado, cuando nosotros veamos el espacio R2, en realidad, todos nuestros vectores en R2 se están escribiendo como vectores de esta forma. Lo que querría decir es que geométricamente nuestros ejes se convirtieron en el eje X y la recta, la recta que es el generado del vector menos 1,1. Entonces, nuestro plano cartesiano ahora va a tener esta forma. Ajá, entonces, va a ser como toda esta cuadrícula. Entonces, lo que estoy, lo que está en verde es la, digamos, la nueva visión de nuestro espacio vectorial R2. Ajá, entonces, como conjunto generado tenemos que esto es igual a R2, pero en el momento que estamos diciendo que todo vector en R2 se escribe como combinación lineal de estos dos vectores, quiere decir que nuestro espacio no estamos trabajando con los ejes que son perpendiculares, sino vamos a tener esa visión. Ahora, aquí también como observación, nosotros ya sabemos que R2 es de dimensión 2. Y aquí estamos teniendo un conjunto generado de R2 cuya cardinalidad es 2. Lo que quiere decir es que este conjunto es una base. O si lo vemos directamente de las definiciones, ese claramente es un conjunto linealmente independiente, estamos llegando que su generado es R2, lo que quiere decir es que ese es una base. Entonces, nuestro espacio vectorial, la manera que lo estamos visualizando a partir de esta base es con esta cuadrícula. en cambio, en cambio, si trabajamos nuestro espacio vectorial con las bases canónicas, es decir, el 1, 0 y el 0, 1, el plano R2 estaría, ahorita veo sus preguntas, ¿eh? el plano, entonces, pues la cuadrícula pues es la usual, ¿no? Ajá, entonces, aquí lo que estoy haciendo es ilustrar cómo, o sea, de que las bases no son únicas y que coinciden nuestros espacios vectoriales de manera abstracta, dices, bueno, pues ahí se escribe, ¿no? Pero hay algunas ocasiones donde la interpretación geométrica es interesante, porque sí está cambiando la manera de que estamos estudiando nuestro espacio vectorial. Ahora, que podamos, que quizá esta cuadrícula que es bonita, que es con la base canónica, sea más fácil de trabajar, no quiere decir que no podamos trabajar en la otra, o si estamos trabajando en una cuadrícula así como inclinadita o un poquito rara, pues lo que vamos a demostrar en su momento es que podemos cambiar de una base a otra, ¿no? Y eso lo que nos va a ayudar es tener como esta parte de que somos flojos pero ingeniosos, ¿no? Entonces, si yo no quiero trabajar tanto, entonces voy a crear algo, teóricamente bien hablando y bien justificado para trabajar como lo menos posible, ¿no? Y bueno, cuando estoy en, ah, pensé que eran otras dudas. Ok, tengo una duda, ¿el generado de E se puede estar solita la combinación la última parte, no te entiendo, Víctor, no sé si me quieras dictar mejor. Sí, me refiero a que si tomo alfa sub 3 multiplicado por el vector sub 3, que nada más pueda agarrarme esa, bueno, que pueda estar esa pequeña combinación lineal en el conjunto de todas las combinaciones lineales. Ah. Que esté solito nada más. Que esté solito, si solo lo quieres poner como solito, el generado tendría que ser un, este, pues un conjunto cardinalidad 1 o eso es lo que entiendo, ¿no? Bueno, yo lo estoy viendo como agarrar los demás vectores y los escalares por los que los voy a multiplicar va a ser el escalar 0, de tal forma que los demás sean unos, nubles. ya te entendí. Eso te puede ayudar para, por ejemplo, en este caso, que eso yo hice para ver los generados geométricamente. Entonces, eso lo puedes hacer, o sea, tienes, o sea, tus escalares aquí están corriendo sobre R, entonces, caso particular es que seas alfa 1 o alfa 2 al 0 y el otro sea distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el generado? Eso lo puedes hacer, ajá, pero eso nada más es como para visualizar cómo podría ser tu espacio. Sin embargo, el generado de ese tiene que tener todos, ¿no? Todas estas posibilidades, ¿no? No sé si por ahí. Creo que Oscar, sí, sí, sí. Creo que me acuerdo de alguna demostración que hice e hice eso, pero no me, no estaba seguro si estaba bien. Está bien, pero no es, ajá, pero no es la definición del generado, ¿no? O sea, sí te ayuda, pero no es la definición del generado. Oscar, creo que por ahí estabas levantando la mano, no sé si fuera accidente, o si quieras decir algo. No, sí fue por accidente, disculpe. Ah, bueno, no, no pasa nada. Ok, voy a hacer un último caso para, ay, puse B1, B2, B3, para R2, entonces, aquí voy a ilustrar un resultado, tenemos la base 1,0, el 1,1 y cualquier otro conjunto que yo ya agregue a este, va a convertir de manera inmediata este conjunto linealmente independiente. Ajá, entonces, este ya es linealmente dependiente. Ahora, el generado de S, pues simplemente es tal cual la definición, va a ser el conjunto de todas las combinaciones lineales, ah, bueno, va a ser alfa, voy a hacer ya las operaciones, este directo, entonces, este va a ser todos los vectores de la forma alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3 coma menos alfa 2 más alfa 3, tal que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son reales, ¿no? Entonces, aquí lo que me pasé es escribir directamente la definición, simplemente es escribir la definición y utilizo las operaciones suma y producto por escalar para tener este conjunto. Ahora, lo que yo estoy, eh, quiero que se observe es cuando, si la dimensión del espacio vectorial es n y la cardinalidad de un subconjunto s es mayor a n, entonces, s es linealmente dependiente, ¿no? Entonces, ese resultado se los pongo ahí porque salió a cuento con los ejemplos, pero, pues, estamos ya trabajando en la parte de dimensiones, ¿no? Entonces, son los resultados que vamos a estar trabajando 2 alfa 3i, me comí en 2, ahí está, gracias. Y bueno, quedan 5 minutotes, entonces voy a responder la pregunta de una base para matrices, ¿no? Y una base, eh, vamos a poner igual para, este, para B, igual las matrices de tamaño 2 por 2 con coeficientes reales, ajá, entonces, bueno, con coeficientes, sí, vamos a poner ahorita reales, entonces, ahí, vamos a dar una base para R2, R2, las matrices de 2 por 2. Bueno, una propuesta, es, o sea, cuando ustedes quieren encontrar bases, en el caso finito es como un poquito más sencillo, incluso podría ser como metódico construir, pero traten de utilizar el último teorema, el teorema que vimos hoy, ¿sí? entonces, agárrense un vector que sea distinto de cero, ajá, entonces, para B, entonces, vamos a comenzar con un conjunto S, ese sería su conjunto S0, y tómense una matriz de la forma 1, 0, 0, 0, ¿no? Esa es como 1 en la primera entrada y todo igual a cero, si ustedes se quieren agarrar otra matriz se la pueden hacer, ¿no? Pero agárrense un vector que sea distinto de cero, ahora el teorema les está diciendo que vayan agregando vectores a este conjunto, ajá, y váyanse preguntando que en cada uno de los pasos cuando están agregando, pues, que siga manteniéndose que sea linealmente independiente y preguntándose si genera, por ejemplo, aquí, nuestro primer paso, yo lo que voy a hacer es, a partir de este conjunto claramente no genera todas las matrices de 2 por 2, porque es el generado de S2, pues, simplemente va a ser el conjunto alfa 1 por todo este vector y esto es igual a las matrices de la forma alfa 1, 0, 0, 0, y esa no es la definición, o sea, estas no son las matrices de 2 por 2, ¿no? Entonces, es un subespacio, ¿no? Es un subconjunto propio, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es, a partir del conjunto S0, vamos a agregar otro conjunto, digamos, bueno, siguiendo este razonamiento de la primera entrada igual a 1 y todo lo demás 0, pues, ahora que sea el primer renglón, segunda columna que sea igual a 1, 0, 0, entonces pregúntense, ah, bueno, genera o no genera, bueno, intuitivamente eso no genera, ¿no? ¿Por qué? Porque el segundo renglón son iguales a 0, entonces pueden agregar, aquí ya pueden decir, ah, bueno, entonces ya sé quién es, entonces voy a agregar, aquí como agregar un vector más, un vector más, entonces, siguiendo este razonamiento, de cómo estamos proponiendo nuestras matrices, llegamos a esta, ¿sí? Ahora, si ustedes se toman el generado de este conjunto, este sería nuestro S2, el generado de S2, pues van a ser el conjunto de todas las matrices que va a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, y estas, sí son todas las matrices de tamaño 2 por 2, ajá, entonces aquí con lo que quiero concluir, es que cuando ustedes quieren encontrar una base, cuando ustedes saben que ya genera con un conjunto finito, ajá, y por eso estamos trabajando los ejemplos, entonces, pues vayan completando, agárrense un conjunto de un vector distinto de 0 y a ese vayan agregando vectores, ajá, entonces, tiene que ser vectores que no estén del generado, entonces es generalmente independiente y pregúntense si genera, si ya genera, entonces ya tienen una base, si no, siguen haciendo el mismo procedimiento, ¿va? Bueno, pues ya se acabó la clase y con esto, este, pues, yo creo que la tarea, este, vamos a recorrer, ¿sí? Entonces vamos a recorrerla para fecha de entrega límite del sábado, ajá, entonces, vamos a recorrerla como fecha de entrega el sábado, pregúntenos, ajá, entonces, sí, hay como varios detallitos para atender como todas estas inquietudes y, y, y pues nada, ¿no? Entonces, mañana es la reunión de las calaveritas, entonces, espero que se puedan unir, les voy a mandar el enlace y creo que es a las siete de la noche, entonces, pues, espero que podamos compartir ese espacio fuera de clase y aprovechando una tradición muy bonita que es el día de muertos, ¿no? Que sea a distancia. Entonces, les mando el enlace y pues espero verlos mañana en la tardecita, ¿vale? Ah, muy bien, yo todavía estoy pensando en que, bueno, cuídense, bonita tarde, cualquier cosa, pues estamos al pendiente, ¿vale? Adri, te puedo preguntar una última cosa antes de irnos. Dime, dime, dime. Este, estos ejemplos que nos diste de es igual a 1,0, es igual a 1,0 con, bueno, esos que vimos, esos eran conjuntos generadores o el generado del conjunto? Conjunto generador tiene que ser igual al espacio vectorial. Entonces, solo en el caso, en el caso 2 y el 3, o sea, este es un conjunto generador porque es igual a R2. Este también es un conjunto generador porque es igual a R2. Este también es un conjunto generador porque es igual a R2, que es el total, ¿sí? Entonces, aquí, conjunto generador igual al espacio vectorial. Ok, y se puede ser este, generado el conjunto y conjunto generado pero no al revés, ¿no? No, o sea, sí, sí, bueno, si quieres, este, aquí lo escribo. Ah, entonces, conjunto generador generado generado de un conjunto. El regreso no necesariamente. Ok. Y algo importante, que tú tengas un conjunto generador no quiere decir que tengas conjunto ya linealmente independiente. Ajá. A ver, voy a procesar esa idea. Sí, o sea, fíjate en el ejemplo 3 y en el ejemplo 2. Ajá. Ah, bueno, esto, esto 2 y 3, son conjuntos linealmente independientes y conjuntos generadores. Eh, conjuntos, ajá, conjuntos generadores. Y este ejemplo 4, ajá, es un conjunto linealmente dependiente pero también es un conjunto generador. ¿Cuál de...? Ok. Ajá. Entonces, eh, bueno, eso de todas maneras lo vamos a estar trabajando, pero este, aquí, que tengas un conjunto generador no implica que sea linealmente independiente. Ok. Que tengas... que sea linealmente dependiente el conjunto o el espacio vectorial o es lo mismo. No, no, el conjunto. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, nada de qué, cuídate. Bye. Bye. Gracias, Adri, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Bye. Profesora. Dime. Antes de que se vaya, este, no me quedó muy claro porque es linealmente dependiente. Ese último ejemplo. Ese último ejemplo. A ver, déjame volver a compartir. Ok. Ah, ching, a ver, lo voy a escribir en otra hoja. entonces es el conjunto que tiene al 1, 0, al menos 1, 1, y era el conjunto 1, 2. Este, ahora, este es linealmente dependiente. Entonces, ahí vamos a hacerlo con la definición tal cual, ¿no? Entonces, si te tomas un... Entonces, te puedes tomar aquí una combinación lineal igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3 coma menos alfa 2 más 2 veces alfa 3, ¿no? Entonces, eso te induce un sistema de ecuaciones. 0 es igual a alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3 y 0 es igual a menos alfa 2 más 2 alfa 3. Entonces, aquí, de hecho, en la segunda ecuación, tienes que alfa 2 es igual a 2 alfa 3. Eso lo sustituye en la de arriba. Entonces, vamos a tener 0 va a ser igual a alfa 1 menos 2 alfa 3 más alfa 3, ¿no? Eso quiere decir que 0 es igual a alfa 1 menos alfa 3 y, por tanto, alfa 1 es igual a alfa 3, ¿no? Ahora, aquí, lo que te está diciendo es que tu conjunto solución de todas las soluciones, el conjunto de soluciones van a ser de la forma este, alfa 1 coma este, alfa 2 es igual a 2 alfa 3, entonces sería 2 alfa 1 coma alfa 1 tal que alfa 1 es real. Lo que quiere decir es que vas a tener, además del 0, vas a tener otras soluciones que no son triviales. Ajá, por ejemplo, si alfa 1 es igual a 1, ajá, entonces esa sería una solución a tu sistema de ecuaciones. Entonces, estás teniendo escalares distintos de 0. Ese es directamente de tu definición. Ahora, este, igual lo que podrías pensar, porque a veces hacer eso es un poquito latoso, entonces lo que tú podrías hacer es tratar de escribir como combinación lineal de un, de alguno de estos vectores en términos de los otros dos. Por ejemplo, el vector que podría ser el 1,0, lo puedes escribir como, a ver si lo puedo hacer rápidamente, el 1,2 menos, ah, bueno, creo que, bueno, creo que sí, no sé si me estás aquí cachando, yo quiero escribir un vector como en combinación lineal de en términos de los otros dos. Entonces, aquí yo quiero encontrar los escalares, menos 1,1 y el 1,0, de tal manera que me dé el vector 1,2. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo, lo multiplico por 2, por menos 2, tendría el vector menos 2, menos 2, y tendría que restarle ahora un 1, ¿no? Entonces, aquí tendría menos 1. Entonces, si estoy haciendo bien las cosas, aquí tengo el 2,2 más el vector menos 1,0 y ese es el vector 1,2. Entonces, esa es como otra manera que tú puedes justificar cuando un conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Escribir un vector como combinación lineal de los otros dos. Entonces, ya, es linealmente dependiente. El resultado que vamos a demostrar ahora con dimensiones es el que escribí aquí. Si la dimensión de tu estación vectorial es n y tienes un subconjunto de él que su cardinalidad es mayor a n, lo que quiere decir es que el conjunto como tal va a ser linealmente dependiente. Entonces, van a ser muchos resultados. Ahorita, solo quédate con la definición directa de conjunto linealmente dependiente o escribir un vector en términos de los otros dos, ¿no? Que aquí tenemos tres vectores. No sé si queda un poquito más claro. Sí, profesora, sí queda muchísimo más claro. Muchas gracias. ¿Nada aquí? Bueno, pues cuídense. Bonita tarde. Gracias. Sí, gracias.